buenas noches y bienvenidos a extendencia soy valeria valle y aquí ya estamos listos para llevarles lo mejor del mundo de la moda recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales arroba extendencia arroba valeria valle arroba globovisión y como ustedes ya saben pues el pasado lunes 7 de mayo se celebró la med gala la gala más importante a nivel mundial con respecto al mundo de la moda como yo siempre lo digo es el oscar de la moda y porque primero porque es la gala benéfica más grande a nivel mundial y todo va para el instituto de vestido de ana winter segundo porque es dirigida por ana winter quien es directora editorial de book américa y tercero porque todos los amantes de la moda estamos pendientes de esa alfombra roja porque es la cosa más espectacular que hay todos los años hay una temática este año fue cuerpos celestes la moda y la imaginación católica pero vamos a empezar de una vez porque quiero recibir a mis invitados antes perdón voy a darle las gracias a promesa de tefi sánchez por mi outfit del día de hoy además que va con el tema miren estos corazones estoy enamorada y ahora sí vamos a recibir a nuestros invitados adriana martínez directora creativa de 2a cuadrado marvin vargas fotógrafo y ángela hora piar fashionista fashion lover y todo lo que tiene que ver con la moda pues chicos bienvenidos a mi programa yo ya di todo el preámbulo necesario pero yo creo que uno se emociona cuando habla con de este tema porque es una de las ceremonias más importantes más esperadas para los amantes de la moda qué opinan ustedes no solamente eso yo creo que además es como un tema esperado por muchos artistas por muchos diseñadores para poderle dar rienda suelta a una cantidad de cosas que en la vida real no serían muy bien vistas o permitidas y hasta qué límite porque la gente siempre dice bueno por lo menos en mi caso me pasó que me dijeron bueno pero que estás viendo tú una fiesta de disfraces si la gente no lo entiende pero yo creo que es parte de poder o sea parte de poder demostrar y poder crear sin límite o sea tú tienes una temática y en esa temática tú te basa y no hay límite tú sabes lo divino que es para alguien que crea no tener límite y saber que no está fuera de contexto y para un diseñador que le digan haz lo que quieras lo que tú quieras este es el tema es así debe ser el sueño yo creo que de todo el que el que diseña o crea algo ok vamos a empezar con esta alfombra roja empecemos con katie perry ella estaba en un vestido corto dorado de versace pero lo más relevante fueron sus salas que nada tenía que envidiarles a las angelitas de victoria secret que les pareció comentar como delegada del diablo que seré en este programa hoy bueno katie perry a mí me encantó porque yo lo que tenía es una envidia que una de esas alas se le cortara cuando se encaramona que el carro porque para poder llegar a la alfombra roja tuvo que montarse una especie de gandolas entonces yo decía dios mío se le va a quebrar porque con aquel viento y el impacto menos mal que era primavera pero bueno de verdad que lucía divina bueno primero un vestido de versace donde la misma donatera quiso robarse el show y de verdad que lo hizo con varios de los trajes que presentó en la alfombra roja este en particular me encantó porque además aquellas alas sobre parece que iba a volar tan divina esa niña que se ha fajado tanto mira ella canta ella baila el maquillaje es sensacional ahora lo que yo no me puedo imaginar es como hizo katie perry para sentarse a comer como hizo yo me imagino que se quita las alas se las tuvo que haber quitado eso ya había pasado también con sarah jessica parker en la edición punk que no dejaba ver a nadie en las presentaciones entonces en este caso yo creo que se quitó las alas se cambió de hecho y para mí lucía fantástica qué opinan esperar un año completo vale la pena no poderte sentar a comer o sea realmente mira por ese momento no importa tú sabes que una cosa que me parece importantísimo de este metgala me parece que fue hecho como a la medida de tres marcas importantes o sea versace dolce gabbana y gucci este era el sueño de estas tres marcas era poder estar en este metgala de hecho dolce yo creo que venía haciendo un trabajo si bien era un poco menos religioso estaba muy muy cercano a eso que divinidad que divinidad crear así como están creando para esta alfombra que lo habíamos comentado ahí pueden darle rienda suelta a la imaginación y lo hace ven mira mira ahí es cuando yo digo que se le puede haber quebrado una una ala pero no mi amor esta mujer digna tú sabes que también me recuerdo una película en estos trajes no kilos o sea igual que el de sarah jessica parker tuvo que haber sido muy muy pesado y de ese vamos a hablar después vamos ahora a pasar a otro que probablemente empezó mucho y es en daya también en versace ella tenía una armadura que emulaba cuando yo vi ese traje dije mira yo con eso puedo caminar por el libertador porque creo que hay uno que no va a salir aquí que luego si no sale yo comentaré al respecto que esa es la idea cuando vemos este traje era no tan literal pero se entendió que era juana de arco y aparte el tema de juana de arco lo que me parece más interesante el tema es el cruce que tiene juana de arco con el tema de la religión católica que es muy fuerte el tema aparte este vestido eran tres piezas cada una por separado el vestido la armadura y el cinturón que yo no imagino cuánto debería pesar eso por eso en que si hablamos de los del peso de cada uno de los vestidos tienen que ser mucho como tú comprenderás valeria en la fama tú tienes que pegar la fama que leí su biografía y me parece conmovedor porque su mamá vendía tickets en un teatro en oakland que es como las o como de petare pues de san francisco una zona pobre marginada y ella también ayudó a su mamá a vender tickets y hacia las rifas para para su colegio esto es una muchachita que de verdad que le ha echado piernas ya te canta te baila se coce de una maravilla como se ha llegado a hacer todo desacierto para la mejor de la noche ahora pasamos a la más esperada de la noche y digo la más esperada porque durante años ella se ha relacionado con la religión algunos la aman otros la odian por cuando saca este tema a relucir podemos decirlo así y es madonna y jean paul gautier que les pareció un aplauso de verdad a mí me fascina porque ella ha asumido su rol de bruja porque ya está a punto de cumplir 60 años hay una palabra horrible que deberían de quitar en el del diccionario que es sexagenaria ella ella tiene 59 ahorita en agosto cumple 60 y ustedes se imaginarán toda esa generación joven que tiene detrás madonna terrible entonces ella tiene que ponerse en los palitos y lució como maléfica de blanca nieve no a mí me preocupó sabes que no sé la malla yo creo que tenía algo en la cara y por eso no y por eso su malla yo creo que la malla era puesta por el bueno formaba muy parte yo creo que este era como hecho a la medida del tema porque siempre ha sido el tema de madonna desde sus inicios pero me llamó la atención que tenía algo extraño una cara si la cara se le veía rara cuando veías la foto de cerca algo algo le pasaba en la cara se puso un poquito más de botox no a lo mejor veo muy arrugada bueno y nosotros vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de esta alfombra de la med gala 2018 ya venimos i